El Partido Socialista tiene intención de ceder diputados a Junts para que los de Carles Puigdemont consigan formar grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados. El plazo para constituir grupo acaba a las 2 de la tarde de este viernes, aunque no será hasta el próximo lunes cuando la mesa del Congreso estudie los escritos presentados y decida si da su visto bueno. La autorización del grupo propio es una exigencia preliminar de los independentistas para poder hablar de la embestidura de Pedro Sánchez. El reglamento de la Cámara establece que para poder formar grupo parlamentario en el Congreso se requiere tener más de 15 diputados o bien un mínimo de 5 escaños más el 5% de los votos del conjunto de España o el 15% en las circunscripciones donde se haya concurrido. Pero Esquerra, Republicana y Junts, con sus 7 diputados cada uno, no llegan al 15% en todas las circunscripciones y ni siquiera alcanzan ese porcentaje en el conjunto de Cataluña por lo que su constitución como grupo propio está en el alero. Sumar ya ha anunciado su intención de ceder, sendos diputados, a Esquerra Republicana en las provincias donde los de Gabriel Rufián no lleguen al 15% y después esos dos diputados abandonarían el grupo independentista para adscribirse al de Yolanda Díaz. La vía de la cesión de diputados se ha utilizado en legislaturas precedentes, pero hay un precepto en el reglamento que limita mucho este tipo de préstamos.